Esto sería invirtiendo en 1.000 dólares cuando empezó. Tendríamos 37.000, segundo ciclo por 17, tendría 629.000 euros y tercer ciclo, podría ser 1 por 8, que es lo que estima Alfonso, tendría 5 millones de euros si en 2011, cuando empezó, te hubiera apuntado a la fiesta, te hubiera metido 1.000 euros, simplemente. Yo creo que está bastante bien. Hola, hola, soy Antonio G, fundador de la Escuela Nómada Digital, empresario e inversor desde 2017. Este fue justo el año en el que compré mis primeros Bitcoin. De hecho, empecé en el mundo de las inversiones al revés que lo hace la mayoría. Normalmente todo el mundo comienza por algo más tradicional, por así decirlo, y luego ya pasa a temas más experimentales o arriesgados, o menos comunes, como son las criptomonedas. Yo lo hice gracias al gran Alfonso Rovira, profesor de la Escuela Nómada Digital sobre inversiones, análisis macroeconómico y criptomonedas. Con Alfonso me topé a raíz de mi blog, porque teníamos una filosofía de vida similar y empezamos a intercambiarnos algunos e-mails, hasta que finalmente fue en justo 2017, cuando coincidimos en Tailandia, mientras estábamos dando la vuelta al mundo. Y justo en ese momento andaba buscando cómo formarme en criptomonedas y empecé a estudiar todo lo que hacía y él me iba contando. Y así fue como pude hacer mi primera inversión en Bitcoin, que por aquellos días valía unos 6.500 dólares. Y luego, una vez fui conociendo más y más este apasionante mundo, pasé ya a invertir en las demás, en las altcoins. Todo ha sido una auténtica locura, porque ya he visto todo lo que está pasando con Bitcoin y el resto de criptoactivos, y por eso he pensado que es una buena idea que te hablemos aquí, en este canal de la escuela, de qué es lo que ha pasado, qué está pasando y cuáles son las tradiciones que se cumplirán o no. Eso nadie lo sabe, pero es interesante tener la información y luego ya cada uno o cada una que haga lo que quiera. Pero, en este caso, no te lo voy a contar yo. El experto en análisis de mercado y en entender los movimientos de las criptomonedas es Alfonso. Entonces, voy a aprovechar que Alfonso ha hecho un canal de YouTube con una serie de vídeos muy interesantes y voy a ir comentando para ti aquello en lo que deberías poner más atención, porque te da las claves para entender qué está pasando con Bitcoin y qué puede llegar a pasar. Alfonso te hablará de los ciclos de Bitcoin. ¿De dónde estamos ahora? ¿Si hay que comprar o vender en caso de que tú quieras invertir en esta criptodivisa o no? Vamos a meternos en el ordenador y a ver qué es lo que nos cuenta Alfonso. Buenas, soy Alfonso Rovira y os doy la bienvenida a este nuevo canal de YouTube dedicado a la inversión especialmente en criptomonedas. ¿Qué es lo que voy a intentar transmitir? Y es la idea de que no hay que empezar pensando únicamente y solamente en el dinero, la libertad financiera, sino que el primer paso se trata de entender y amar incluso lo que estamos haciendo. Se trata de que Bitcoin forme parte, en este caso Bitcoin, forme parte de nuestras vidas, para que lleguemos a involucrarlo como si fuera una persona más. Muy importante que está diciendo esto Alfonso, que nos han repetido un montón de inversores súper conocidos. Por ejemplo, Warren Buffett siempre decía, no inviertas en algo que no entiendas. Entonces Alfonso ya te está diciendo, oye, antes de buscar esa libertad financiera, antes de comenzar a ganar ingresos, mira a ver si realmente esto te gusta, esto te apasiona, para poder meterte. Porque probablemente si realmente te gusta y entiendes el mercado y entiendes la filosofía, vas a tener muchos mejores resultados que si no lo haces. ¿Por qué? Pues porque hay que llegar a entenderlo. Hay que llegar a saber cuándo está triste, cuándo está contento, cuándo está eufórico, cuándo está dudando y por qué. Hay que llegar a tratarlo como si fuera una persona, y llegar a entenderlo como si fuera tu pareja, tu hermano, tus padres, y llegar a tener esa sensibilidad de saber qué le afecta y qué no le afecta. Entonces, para esto hay dos cosas básicamente. La primera son los fundamentales, es el esqueleto técnico de Bitcoin, pero también las cosas que pueden afectarle como apertura de mercados nuevos en los que tienen regulaciones favorables, o todo lo contrario como en China, que les ponen regulaciones contrarias, incluso que prohíben ahora en este último caso hasta la minería. Bueno, con todas las noticias y todos los fundamentos técnicos que forman esta estructura de Bitcoin, esta es una parte que tenemos que entender y saber qué es lo importante y qué no. Pero hay otra parte muy importante, que es la segunda, que son sus constantes vitales. Las constantes vitales es el gráfico. En el gráfico es donde vemos realmente el impacto y el golpe que tienen estas cosas. A veces nos pensamos que son muy importantes y llegamos que en el gráfico no la aceptan. Entran también dinámicas de ciclos, que lo hablaremos más adelante. Fíjate que guay esta comparación de las constantes vitales como si fuera un ser humano. Parece ser que es lo que más me gusta de Alfonso, que muchas veces trata con tanto cariño sus inversiones como si realmente fuera una relación con una persona. Y generalmente con este enfoque probablemente no cuide mucho más el capital que tiene invertido y los proyectos en los que invierte. Pero hay que entender cuáles son estas cosas que le afectan y las que no. Para ello, vamos a intentar poner a Bitcoin en un marco. ¿Cuáles son sus ciclos? ¿Cuál es el movimiento natural de Bitcoin? Bitcoin es muy joven. Y nadie tiene una bola de cristal. No os engañéis, nadie tiene una bola de cristal. Pero sí podemos juntar información que nos va a dar probabilidades sobre el posible comportamiento a futuro de Bitcoin. Cosas que tiene Bitcoin que podemos saber. Lo primero es que es súper volátil. Súper volátil. O sea, tiene unas subidas y bajadas enormes que pueden ser un 20% diario, puede caer un 80% en dos meses o en unos meses. Entonces, tiene movimientos muy salvajes. ¿Qué nos dice esto primero ya? Pues que si estamos en Bitcoin, hay que aceptar unas pérdidas totales del capital que tenemos. Igual esto es lo más importante del vídeo. Cuando te metes en Bitcoin, tienes que aceptar 100% de las pérdidas. Poner stop blobs en una volatilidad, o sea, en un producto de inversión con tanta volatilidad, no tiene ningún sentido. Entonces, es un poco raro y contraintuitivo, porque seguramente casi todos los cursos de trading, si es trading lo que estás haciendo, o es inversión más a medio o largo plazo, probablemente siempre te van a defender la teoría del stop blobs. Sin embargo, aquí no tiene tanto sentido, porque meter un stop blobs en Bitcoin te puede hacer perder mucho capital, porque a veces fluctúa tanto que podría retroceder para impulsar y hacer un por 10, un por 20, en unas horas, en unos minutos, o en algunos días. Y entonces, si has vendido ahí justo en ese pullback y luego empieza a subir como si no hubiese mañana, probablemente vas a perder todo el capital a tener ese stop blobs y vender, porque Alfonso y a mí ya nos ha pasado y por eso también te lo avanzamos. Y otra cosa súper importante que ha dicho Alfonso, es que metas siempre dinero que no necesites. Muy importante esto, hay muchas personas que han vendido sus casas, su coche, que han invertido todo su capital cuando tienen hijos y tienen que darle de comer, y a la siguiente igual han perdido todo el capital por la volatilidad de Bitcoin, otros créditos activos. Entonces, cuidado con meter dinero que estés necesitando. Siempre mete capital que no necesites. O sea, si estamos aquí, no podemos poner lo que necesitemos, ¿de acuerdo? Tenemos que poner lo que estamos dispuestos a perder, sobre todo de entrada. Pero bueno, volvamos a los ciclos de Bitcoin. En este gráfico de aquí, ¿qué es lo que podemos ver? Pues vemos en esta parte de aquí un poco el ciclo, qué fases tiene, ¿no? Tiene una fase de caída, si empezamos por el pico, normalmente se cuentan de mínimo a mínimo, pero bueno, en este caso empezamos por el pico, tiene una fase de caída, una fase de estabilización y acumulación, otra de subida, y una última de subida parabólica, que es la más salvaje. Y estos ciclos se repiten siempre, ¿vale? Quédate con estas cuatro fases de caída, estabilización o acumulación, subida, y algo que tiene muy bueno la criptomoneda es esa subida parabólica, que probablemente, más o menos, este último trimestre del año, estos últimos meses del año, probablemente estemos más o menos en esta subida parabólica con respecto al último ciclo que fue en 2017. Que va hacia arriba, ¿de acuerdo? Que es probablemente la que nos estamos acercando ahora, pero ya lo diré mucho. Estas cuatro fases, ¿en qué tiempo se da? ¿Y qué características tienen? Bueno, uno, como he dicho, tiene unos ciclos temporales. Bitcoin tiene un ritmo, es todavía muy joven, y lo irá cambiando probablemente, pero lo que podemos ver es que este ritmo ha estado muy marcado por el halving. ¿Qué es el halving? El halving es que cada cuatro años hay una división por dos de la cantidad de bitcoins producidos. Entonces, esto tiene un impacto muy grande en el precio. Probablemente, a futuro, lo irá teniendo e irá disminuyendo este impacto, ¿no? Porque ahora, al principio, si pasamos que tiene una oferta de 10 y pasa a 5, al principio cuenta mucho, porque no tienes bitcoins en el mercado, pero cuando ya tienes muchos bitcoins en el mercado, esta división por dos de la nueva oferta cada vez será más pequeña respecto al total. Justo esto es lo que mencionamos siempre de la deflación y la inflación. Básicamente, como cada vez hay menos capacidad de minar bitcoin, cada vez hay menos bitcoin, por ende, la moneda sigue subiendo. Y digamos que cada vez que se produce ese halving es cuando normalmente comienza ese periodo alcista. ¿De acuerdo? Entonces, miremos aquí. Estos ciclos de cuatro años, ¿cómo lo vemos? Pues, si miramos de este mínimo a este mínimo de aquí, son cuatro años, que corresponde con los halvings. Podemos ver... Bueno, veamos dónde están los halvings, ¿no? En estas líneas verdes de aquí. Esto de aquí son los halvings que ha tenido bitcoin anteriormente. Y vemos que son para cuatro años y que corresponde con los cuatro años de los mínimos. ¿Quiere decir que ahora esto va a seguir siendo de cuatro años? No. No al 100%. Repito que no hay una bola de cristal. Pero sí que es un funcionamiento, una dinámica que tiene bitcoin que probablemente la va a ir cambiando, pero ese es el punto base, el punto de salida. ¿Por qué Alfonso normalmente hace este análisis un poquito con más años con bitcoin o con otra cripto? Porque bitcoin es la que tiene más recorrido. Por ende, podemos predecir más de una manera fidedigna qué es lo que tiene más probabilidades de reproducirse. Fíjate lo que dice siempre, que no tiene por qué cumplirse. Pese a que haya un histórico, pese a que haya sido así, hay muchas probabilidades de que se repita, pero no tiene por qué repetirse sí o sí, ni hay ninguna seguridad de que lo haga. Entonces, ¿qué podemos ver con estos ciclos ahora mismo? Pues vemos que este empezó aquí, aquí empezó el siguiente, que fue entre diciembre y enero de 2018-2019, según cuando cojamos el punto de inicio. ¿Y cuándo debería acabar esto? Si se cumpliera el ciclo de cuatro años, pues acabaría aquí, en esta línea azul de aquí. O sea, ¿qué le queda? Tan solo esta parte, si estuviéramos cumpliendo los ciclos anteriores de cuatro años. Quiere decir que se cumplen, como he dicho, no. Pero es el caso base de partida. Pues puede ser las tecnologías, a medida que maduran, van alargando estos ciclos, ¿no? Son como mucho más nerviosas y después se van a alargar. Si vemos los ciclos del oro, por ejemplo, que lleva muchos años en el mercado, lleva miles de años conviviendo con nosotros, los ciclos del oro pueden ser de 20 años, ¿no? Para que veamos las diferencias aquí. Entonces, aquí marco el posible alargamiento de ciclo, ¿no? No es el caso base, pero lo estamos poniendo en una franja de donde a donde puede poder. Y esto se nos va, lo alargamos un año, año y medio, y nos vamos, en este caso he puesto un año, pues hasta diciembre de 2022, pero podría incluso irse más para allá. Y podría ser que acabará antes, sí, el ciclo podría acabar antes, pues aquí en mayo de 2021. No lo creo, porque normalmente es lo que digo, cuando las tecnologías maduran, normalmente los ciclos se van alargando, y no lo contrario, pero nada es 100% descartable. Veremos que ahora hemos llegado a un posible máximo, a un posible máximo de fin de ciclo de Bitcoin. Vamos a analizarlo, de hecho. ¿Por qué hablo de este posible máximo? Bueno, aquí vemos otro gráfico. Este gráfico, vemos también todo el movimiento desde el inicio de Bitcoin, vemos que tiene movimientos muy salvajes, como decíamos, no tan solo en el corto plazo, sino sobre todo también en el largo. vemos que aquí desde este máximo a este máximo de aquí, que son los finales de ciclo. Fíjate que de nuevo vuelve a buscar patrones de crecimiento, para ver cómo de alguna manera podemos predecir, o hay más probabilidades, de que en cada ciclo vamos a ver cuánto podría subir Bitcoin, o bajar luego también Bitcoin, cuando haya llegado al pico máximo. Y verás que en los siguientes vídeos, en el canal de Alfonso, hace este mismo sistema replicando con monedas que tienen menos ciclos, como podría ser Ethereum, o como podría ser Cardano, por ejemplo. Que se multiplicó por 37. Se multiplicó por 37. De máximo a máximo. Si vamos de este máximo al siguiente, se multiplicó por 17. Ya no estoy hablando de mínimo a máximo, estoy hablando de máximo a máximo. ¿Qué más podemos ver aquí? Bueno, pues que hay... En el primer ciclo se multiplicó por 37. Si hubiera metido mil dólares o mil euros, cuando comenzó, tendría ahora mismo 37.000, si lo hubiera vendido todo. Pero si hubiera tenido 37.000, y se vuelve a multiplicar por 17 en el segundo ciclo, esto sería invirtiendo mil dólares cuando empezó. Tendríamos 37.000, segundo ciclo por 17, tendría 629.000 euros. Y tercer ciclo, podría ser un por ocho, que es lo que estima Alfonso, tendría 5 millones de euros o de dólares, si en 2011, cuando empezó, te hubiera apuntado a la fiesta, le hubiera metido mil euros, simplemente. Creo que está bastante bien. puntos que son muy importantes, ¿no? Uno es, por ejemplo, esta línea de regresión verde de aquí, que une todos estos máximos. Entramos en análisis técnico con diferentes factores. Si ya hace un poquito de trading, si ha realizado el curso de Alfonso lo sabrá, y si era un poco más torpe con análisis técnico como yo, pues a escuchar y aprender. ¿Qué podemos ver aquí? Pues que probablemente esto, esta línea será una línea de resistencia importante. ¿Ha pasado o no ha pasado? Pues sí. Evidentemente no es magia. Esta línea, ahora no puedo demostrarlo. Bueno, sí, tengo un curso en la escuela nómada digital, en el que hablo de esto, desde hace unos años, esta línea tenía dibujada desde hace mucho tiempo, y por arte de magia acabó justo en esta línea, este ciclo de aquí, este ciclo intermedio, no estoy hablando del ciclo entero. ¿Por qué? Pues por lo que digo, que es una resistencia importante. Entonces aquí, lo que hay que analizar, aparte de esto, es ver si esta, si este punto ahora es el máximo de ciclo, si es el fin de ciclo, o es un máximo intermedio. Vamos a ver otras cosas importantes. Vemos aquí, que yo hice una proyección, la hice, es esta línea azul aquí, y la hice en marzo de 2019, justo antes de que rompiera por aquí encima. ¿Y por qué la hice aquí? Pues porque preveía que estábamos en un mínimo ya. Para mí es más fácil leer los mínimos que los máximos, solo ha sido más fácil hasta ahora por menos. ¿Por qué? Pues porque Bitcoin respeta, históricamente ha respetado, bueno, no solo Bitcoin, o sea, si vamos al SP500, en la bolsa tradicional, o otros valores, vemos que la media móvil semanal de 200, que es esta de aquí, esta azul de aquí, ejerce de caída del final, ejerce de final de estas caídas. Si la rompe, no quiere decir que no la pueda romper, pero si la rompe, quiere decir que la fase de caída será mucho más larga que las anteriores, probablemente. Romperla de forma definitiva, no vale una patita que sale y vuelva a entrar. Tiene que quedarse fuera, y entonces ya empieza una fase correctiva mayor probablemente. Por cierto, como ve, Alfonso está pintando, ¿vale? En TradingView, tradingview.com, que es una herramienta, ¿vale? Que puede hacer diferentes cosas, creo que tiene una parte gratuita, una parte de pago. Entonces, ¿qué pasó en este último ciclo? ¿Y por qué dibujé esto de aquí? Una, pues porque había tocado perfectamente esta media móvil de 200 aquí, igual que lo hizo aquí, igual que lo hizo aquí. Entonces, ¿yo qué preveía? Digo, bueno, pues puede ser, se está apareciendo en realidad bastante en cuanto a nivel temporal la caída y a nivel de volumen de caída, cayó alrededor de un 80%, aquí igual. Les digo, probablemente, como no hay nada que me diga que Bitcoin se va a hundir, aunque todo el mundo aquí, en estos momentos, pues se veía en YouTube, se veía en muchos sitios que Bitcoin iba a desaparecer. Muy importante con las noticias, ¿no? Cuando está arriba Bitcoin, parece que en todas las noticias son favorables, todo el mundo empieza a invertir, tu padre y tu cuñado te dicen que qué es esto de Bitcoin, que se quieren apuntar. Ahí, cuando todo el mundo está comprando, tú tienes que estar vendiendo, porque eso es lo que se produce en el ciclo alcista, esa emicionalidad. Y luego, como te voy a comentar Alfonso, pues como está diciendo ahí, en esa parte de abajo del ciclo, es cuando la prensa dice que Bitcoin desaparece, que es una estafa, que se va a ir a cero, etcétera, etcétera. Es cuando todo el mundo está vendiendo, mientras que es el punto más bajo. Cuando empiezan todas estas noticias, todo este miedo, lo que tú tienes que hacer es lo contrario, comprar, porque es el punto más bajo, que es lo que va a hacer luego más crecer tu capital. Mucha gente lo decía. Pues, si mirabas los ciclos anteriores, podías creer que esto era probablemente el final de la caída. Entonces, ¿qué preveía yo? Pues que se podía volver a apoyar en esta media móvil de 200. Aquí no la tenía todavía dibujada, con lo cual pensaba que recorrería una línea más así, y iría subiendo. Entonces, hice una curva, que es acabando un parabólico, que se iba hasta mi caso base, temporal, que es diciembre de 2021. Y le daba también un par de puntos importantes. Una, que aquí se empezaría a acelerar, pero frenaría con el máximo anterior, lo rompería, haría un pullback, y después se dispararía, podría llegar hasta aquí, pero si se alargan los ciclos, esto ya lo puse más como referencia, podría ser, podría haber puesto más lejos, pero si se alarga el ciclo, puede llegar más adelante, y el valor, ¿hacia dónde va? Pues caso mínimo, puse esta línea de aquí de regresión, este es el caso mínimo, 75.000 dólares, se llegaba en diciembre. Vale, pues ya lo está escuchando, un primer caso, que sería el límite de 75.000 dólares, podría ser un posible máximo de este ciclo. Ha llegado antes, pero es exactamente el mismo punto de referencia, que son 65.000, en abril de 2021. Este era mi caso mínimo. ¿Cuál es mi caso base? 160.000 dólares. Pero tiene posibilidad, o mucha probabilidad, de que llegue a fin de año, o a fin de ciclo, podría ser noviembre, puede ser diciembre, puede ser enero, nadie lo sabe, 160.000 dólares, el precio de Bitcoin, así que si todavía estás viendo este vídeo, y no estás en esos términos, todavía puedes ganar muchísimo capital, invirtiendo en esta cripto, pero recuerda de nuevo, no inviertas lo que no necesitas. ¿Por qué he puesto casa base 160.000 dólares? Pues para ser coherente un poco con la disminución de los ciclos anteriores. Fíjate que hace lo mismo que en el patrón anterior, si se multiplicó por 34, por 35, luego por la mitad, que fue por 17, ahora tendría sentido que se multiplicara por 8, en cada cuatro años en ese halving, se va dividiendo por dos, y podría volverse a replicar. Entonces tiene mucho sentido que esos 160.000 dólares que marca Alfonso que llega ahí, ¿no? En Bitcoin. Pues vimos que multiplicaba por 37 el primero, por 17 el segundo, y que ahora mismo, pues se podía prever un por 8, por ejemplo. Y este por 8 nos llevaba a 160.000 dólares. ¿Puedo llegar más arriba? Sí, sí, por supuesto. Yo, de hecho, es bastante probable que yo llegue más arriba de los 160.000 dólares, sobre todo si se alarga el ciclo. Si el ciclo durara un año, un año y medio más, entonces sería bastante probable que se fuera bastante por encima. Si llega en diciembre, también puede llegar, porque en diciembre me refiero entre septiembre, octubre y marzo del año que viene, hay una franja, nada es exacto. Pero si llegara en esta franja temporal, pues probablemente no se iría 10 veces por encima de este valor. Bueno, sí, sí, se alarga un año, medio probablemente tampoco, pero sí se puede ir bastante arriba. Yo me marqué una franja hasta los 337.000 dólares, pero se podría ir perfectamente más arriba. Ahora es importante aquí ver... Esto que igual, para muchos, a una locura, se podría ir por encima de los 300.000. O sea, hay probabilidades de que esto pase, sobre todo como decía Alfonso, de que sea un super ciclo. O sea, igual muchos pasamos por esta parte del vídeo como muy rápido, pero ojo a toda la capacidad de crecimiento que tiene el Bitcoin y de hecho, en uno de los vídeos más adelante, probablemente reaccione también a otro vídeo de Alfonso en el que hay unas predicciones para ver qué capitalización de mercado podría coger Bitcoin y vamos a ver que realmente ahora mismo todavía está en pañales y que estos 300.000 dólares no es una utopía. Seguramente vamos a llegar. Lo que pasa es que no sabemos cuándo vamos a llegar y los siguientes años cuando tengamos tendencia bajista mucha gente va a decir pues de nuevo que esto se va a tomar por culo, que es una mierda, etc. ¿Qué probabilidades? Tenemos que asignar probabilidades. No podemos basarnos nunca en las emociones. Sí que hay que tener esta intuición de para dónde va a ir Bitcoin igual que sabemos si tenemos una pareja que conocemos hace muchos años o un hermano o algún familiar o alguien cercano que podemos intuir hacia dónde va o cómo le van a afectar ciertas cosas o si está flojo de energía o está fuerte. Esto es lo que tenemos que llegar a entender con Bitcoin. Bueno, lo dejamos aquí por hoy de momento. Bueno, vamos a ir a ver la segunda parte a ver qué nos cuenta para terminar este análisis. Tenemos que asignar probabilidades. No podemos basarnos nunca en las emociones. Sí que hay que tener esta intuición de para dónde va a ir Bitcoin igual que sabemos si tenemos una pareja que conocemos hace muchos años o un hermano o algún familiar o alguien cercano que podemos intuir hacia dónde va o cómo le van a afectar ciertas cosas o si está flojo de energía o está fuerte. Esto es lo que tenemos que llegar a entender con Bitcoin. Bueno, con Bitcoin y con qué tipo de inversión en la que nos metamos. No tenemos que estar centrados en la libertad financiera, en ganar dinero. Si hacemos eso no nos va a ir bien porque el primer paso es entenderlo. Entonces hay que llegar a empatizar con Bitcoin y saber dónde está. Esto no quiere decir que no nos equivoquemos. Igual que nos equivocamos al analizar el comportamiento de una persona cercana o la reacción a veces. Pero sí nos da unas probabilidades de éxito mucho mayores. Esto no quiere decir que nos basemos en la emoción y en lo que estoy no, es mi intuición que me dice. No. O sea, para tener una intuición útil tenemos que haber entrado primero todos los fundamentos técnicos. Tenemos que saber qué es Bitcoin cómo funciona en qué situación en el mercado está para quien tiene eso. Esto que dice Alfonso de entender primero el mercado y hacer estos análisis y luego ir desarrollando esa intuición pasa mucho con la música. Yo recuerdo cuando estaba estudiando jazz que para aprender a improvisar tienes que conocer toda la parte armónica tienes que haber tocado un montón de música clásica y luego tienes que haber transcrito que básicamente escuchar a otros trompetistas de jazz en mi caso que toco la trompeta transcribir esas canciones para entender y cuando empieza a transcribir uno y otro y otro y otro empieza a entender por qué está haciendo diferentes patrones en esa improvisación y luego te das cuenta que no es tan improvisación sino que son diferentes recursos. De alguna manera esa intuición que desarrolla el músico la puede desarrollar también el inversor. ¿Qué participación tiene de este mercado y a qué mercado accede? Que realmente ahora no entraremos en esto pero es así tiene esto y accede a algo que es enorme y las criptomonedas todavía mucho más porque Bitcoin no lo explicaremos ahora pero es una parte de este mundillo no es el todo ni para mí va a ser el todo no será la única tiene que haber muchas más pero esto lo explicaremos en algún otro video. Entonces ¿qué es? Decimos no nos basamos en emociones nos basamos en el comportamiento cómo ha reaccionado a noticias y cómo ha reaccionado a puntos importantes ¿no? Aquí se acabó el ciclo aquí también y aquí ¿por qué digo que no? ¿y por qué le doy solo un 20% de probabilidades a que el ciclo se haya acabado? Puede ser que se haya acabado Fíjate de nuevo dice que no pero con un 20% de probabilidad de que sí se haya acabado o sea nunca en inversión no hay una ciencia cierta solo son probabilidades o sea ya estaría correcta la predicción que había hecho pero ¿por qué no le doy más que eso? Pues una porque aquí Bitcoin en realidad ya no estaba solo en este pico de aquí aquí sí existía prácticamente solo Bitcoin que tenía que tenía el mercado pero aquí no aquí había ya otras criptomonedas que en realidad subían si lo miramos como capitalización de mercado se iría si todo hubiera estado dentro de Bitcoin tendríamos un precio equivalente a esto ¿vale? y si lo hacemos aquí estaría por aquí y si hiciéramos esta curva de regresión se iría muchísimo más arriba ¿vale? entonces ¿qué quiere decir? pues todavía estamos muy lejos de que la capitalización del mercado total llegara a este punto ¿vale? esto es una parte otra otra ¿qué más? ¿qué de información de más me dice que probablemente no hemos llegado al final del ciclo? pues que este ciclo ha sido temporalmente mucho más corto cuando lo normal es que una tecnología lo normal sería que se mantenga o que se alargue ¿no? una tecnología al madurar como hemos dicho alarga los ciclos entonces esto ha llegado antes de la cuenta entonces probablemente sigo pensando que hay muchas más probabilidades de que sigamos y tengamos otra pata alcista que además sería una de las razones por la que pienso que no ha acabado es que no ha acabado el parabólico simplemente es una resistencia muy importante pero vemos que aquí todos los ciclos y los miniciclos acaban en parabólico sobre todo al final una subida tremendamente inclinada al final ¿no? aquí vemos que no que ha acabado como pensándoselo que intento que intento subir rompo no puedo es como que le faltaba fuerza ¿y qué ha hecho? pues para mí lo que está haciendo es tomar energía hay que pensarlo siempre como las personas porque Bitcoin está formado por un grupo de inversores el precio al final es un grupo de inversores es un grupo de personas que forman un ente total que tienen comportamiento pues este grupo de inversores Bitcoin bueno inversores y el esqueleto de tecnología todo Bitcoin llegó aquí y estaba cansado estaba que le costaba superar estos máximos ¿por qué? algún día no le daremos más detalle a otros indicadores técnicos como el RSI pero estaba sobrecomprado en indicador indicador semanal hay que sumar indicadores quiere decir que el indicador semanal estamos aquí en velas semanales que esté sobrecomprado que caiga inmediatamente se ha llegado al ciclo no 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 vemos aquí que en los anteriores ciclos aquí con Bitcoin en 700 y llegó a 20.700 y ya estaba sobrecomprado pero que hizo caer y volver 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 durante un año durante un año que fue la subida explosiva de Bitcoin entonces ¿qué ha pasado aquí? bueno aquí llegó aún a una subida subió demasiado rápido se cansó porque había hecho un sprint muy rápido aquí se descansa llega al COVID y al final con el COVID lo que hace es un efecto goma llega a la media móvil de 200 que vamos que la rompe pero solo es patita no cierra no cierra fuera cierra justo ahí y entonces se dispara hacia arriba volvió a correr mucho tiene que descansar y nos llega ¿a dónde? a la media móvil de 50 semanal rompió una media móvil que sí que es muy importante que es la de la de la media móvil exponencial de 21 está aquí que es la naranja que vemos que antes servía de soporte vemos soporte 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 ¿cuántas veces aquí? una dos tres cuatro cinco seis siete fíjate que el análisis técnico a veces parece parece magia ¿no? pero como te ha explicado Alfonso al final es un grupo de personas que tienen comportamientos similares y al final la inversión simplemente son personas porque el capital lo han puesto personas y según su estado emocional les va pasando una cosa a otra o sea es que es muy heavy a que pensar simplemente que probablemente una persona que haya estudiado psicología podría saber un montón de de inversión ¿no? y mira que te ha dejado diferentes patrones como la media de 50 la media de 200 el RSI etcétera etcétera que una vez que hayas dominado esta herramienta a hostia tienes un montón de capacidad de probabilidad de realmente predecir cómo va a ser y es verdad que puede equivocarte de vez en cuando pero yo desde que he escuchado a Alfonso en 2017 es que no se ha equivocado nunca es que es el puto mago de Bitcoin ¿no? y de otras criptomonedas y realmente bueno te recomiendo que lo sigues te recomiendo que hagas el curso que tiene la escuela NOMA Digital que te dejaremos también el enlace aquí en la descripción en el primer comentario del vídeo 8, 9, 10 aquí no llegó pero 10 veces fue resistencia aquí que ha pasado en este ciclo está siendo muy distinto es como que está haciendo arrancadas y vueltas arrancadas y vueltas pero al final la forma está siendo la misma que en el anterior o incluso que en el anterior también en el anterior del anterior pues una forma parabólica si pusiéramos los mínimos los juntáramos saldría esta forma parabólica y aquí en realidad también tenemos esta forma parabólica que está siguiendo también la previsión que yo había hecho aquí con la línea azul aquí simplemente lo que dije es comportamiento como el anterior ciclos como el anterior y ahora que está pasando pues que se ha acelerado está yendo por encima la mayor parte del tiempo está corriendo mucho para lo que yo tenía previsto pero en cambio está siguiendo un comportamiento muy partido entonces ¿qué puede pasar ahora? bueno veamos también otro otro gráfico que es importante donde se forman puntos importantes en Bitcoin antes de seguir con lo anterior vemos aquí esta línea de aquí que fue una resistencia importante aquí también la hemos formado pero un poco más rara por todas estas particularidades que está teniendo pero este punto de aquí este punto de aquí aquí cuando lo rompió es que salimos ya de la fase bajista ¿no? lo teníamos aquí entonces es como muy pronto para que se haya acabado el ciclo todavía es muy pronto prontísimo y si vemos otro gráfico también importante que es el del Total Market Cap estos son todas las criptos juntas es incluso más importante que el otro lo que pasa que no tiene tanto histórico vemos que también hizo lo mismo rompió esto y de aquí se disparó y ahora que está haciendo parece que quiere volver a arrancar y que realmente a esto le queda todavía otra patatista pero vamos a verlo ¿es 100% seguro? no no hay nada 100% seguro pongámonos en un marco temporal más corto vamos a ver las diarias este es el anterior máximo es un punto de resistencia y ahora soporte muy importante y deberíamos ver qué es lo que puede pasar ahora en el corto plazo ¿no? ¿qué estamos viendo aquí? pues que está haciendo un poco como lo que había hecho aquí pero un pequeñito ¿no? es como que aquí está haciendo un techo rodandeado ¿quiere decir que se vaya para abajo? no y menos en el corto plazo hay mucho ruido el corto plazo en Bitcoin para mí es ruido pero si quieres entrar en temas de trading que también hago aunque menos también mirarías aquí una formación interesante que parece que está haciendo un techo rodandeado ¿tenes cuenta también esto que dice Alfonso? él no es trader hace de vez en cuando porque él vive de esto obviamente y se dará flujo de caja pero todo esto que estás viendo al final es tema de inversión inversión medio largo plazo muy largo plazo ¿pero esto qué quiere decir? pues que probablemente tiene que hacer una pequeña rectificación para tomar aire irse para arriba quiere decir que lo voy a hacer no porque podría ser que esta media móvil de 200 diaria ya le sirviera como de punto de descanso y desde aquí arrancara pero lo normal y lo más sano sería pues ya que ha llegado a este punto aquí que hiciera una bajada y una subida ¿hasta dónde puede llegar esta bajada? pues como veis pongo este punto de caída aquí o un punto mucho más bajo que son los 20.000 dólares si se fuera 20.000 dólares quiere decir que se ha acabado el ciclo altista no no tiene por qué le sigo dando un 20% de probabilidad de que se haya acabado el ciclo altista pero podría ser que hiciera una corrección mucho mayor y lo que sí nos diría es que probablemente se está largando el ciclo ahí tiene un punto de compra si puedes programar compra igual en 20.000 dólares podría poner un punto ¿vale? yo utilizo Kraken pues te vas ahí a compra programada y podría poner ahí un capital porque hostia si cae y hace ese retroceso ese pullback a 20.000 dólares puede ser que luego se multiplique por 8 entonces ya yo ya no le daría el diciembre como caso base del ciclo pues probablemente sería un ciclo bastante más largo que sería hasta finales de 2022 o incluso un poco más adelante que sería repito más altista probablemente entonces ¿qué tenemos? volvemos al gráfico que tenía aquí ¿cuáles son las probabilidades que tenemos ahora? pues que corrija podría corregir hasta la media móvil exponencial semanal de 21 que es un punto importante como hemos visto aunque en este ciclo lo está haciendo un poco menos que corrigiera hasta aquí que coincide además con otro punto importante que son vamos a ir por una línea este máximo de aquí más o menos coincide con si esto llega a la caída aquí coincidirá con la media móvil exponencial de 21 y también con este máximo de aquí entonces esto es un punto de resistencia también importante podría hacer esta caída de aquí y entonces volver a la o como hemos dicho podría hacer una caída bastante más interesante ahí tiene otro punto de compra también si lo quieres programar porque hay probabilidades de que haga esa rectificación para pillar aire y ni subir y hasta aquí este análisis viendo los vídeos de Alfonso como ves estos son predicciones lo que va a pasar realmente nadie lo sabe solo nos podemos basar en un mundo de probabilidades lo guay de esto es que podremos comprobarlo pronto y volver a hacer un vídeo revisando qué es lo que realmente pasó en el futuro y será muy divertido ver lo que contamos en este vídeo en realidad y como ya te conté en el vídeo en el que te cuento por qué invierto en criptomonedas yo empecé en este tipo de inversión simplemente por filosofía las criptos han abierto puertas a aplicaciones que antes eran impensables entra porque vas a flipar de la cantidad de aplicaciones que tiene la tecnología que hay detrás de la creación del bitcoin y las criptomonedas me refiero a las blockchain que nos abre las puertas hacia un mundo mucho más libre y esto obviamente es una opinión es lo que yo pienso otros creen que es una burbuja financiera o la moneda de los hackers pero como todo en esta vida tú puedes utilizar esta tecnología para el bien o para el mal simplemente es neutra ni buena ni mala en mi caso me quedo con el lado positivo de cómo esta tecnología puede ayudar a transformar la sociedad en la que vivimos mejorándola te invito a que sigas profundizando más en el tema y te formes tu propia opinión y recuerda que el contenido de este vídeo tiene finamente puramente educativos y que lo que se expone no es en ningún caso una incitación o recomendación de inversión en los activos o los mercados mencionados anteriormente te dejo también la descripción el curso completo de Alfonso sobre macroeconomía y criptomonedas nos vemos en la ruta chao 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 Gracias por ver el video.